Hola comunidad, bienvenidos a Libreby, un canal sobre tecnologías libres. Aquí en el canal usamos mucho VirtualBox como herramienta de virtualización y José Loazza nos hacía una petición de hacer un vídeo sobre esta herramienta y explicar cómo es que la usamos. No obstante, en el canal tenemos tres vídeos sobre VirtualBox y también en mi blog tenemos tres artículos, tres posts relacionados con esta temática que además cada post de estos tiene su vídeo pero quiero mostrarle que VirtualBox además se puede manejar desde la consola por lo tanto, si le gusta más usar comandos entonces aquí le dejo varios comandos, 16 específicamente desde el cual puede administrar sus máquinas virtuales con esta excelente herramienta de virtualización. Pues VirtualBox está disponible para múltiples plataformas y lo que pasa, lo que sucede es que no está disponible en los repositorios oficiales de muchas distros. En el caso de Ubuntu, sí sé que está disponible en los repositorios de Ubuntu pero no está disponible ni en los de Debian y ni en los de Fedora por ejemplo, tampoco en los de Alpine Linux pero tenemos los paquetes de Debian, Ubuntu y otras distribuciones que podemos descargarnos e instalarlo. Aquí desde el sitio podemos ver cómo instalar VirtualBox por ejemplo, en Ubuntu 22.04 en este caso estaríamos instalando la última versión de VirtualBox también en Debian 12, 11 y 10 también en las distribuciones empresariales que además son compatibles con RedHack Enterprise Linux como por ejemplo Rocky y Alma y también vemos aquí la forma de instalarlo en Fedora y OpenSUSE incluso como dice para todas las distribuciones dice que está construido en Enterprise Linux 6 bueno, una vez que usted haya instalado VirtualBox siguiendo uno de estos pasos en dependencia de su distro podemos tener acá esta interfaz para manejar nuestras máquinas virtuales ya le comenté que es posible manejar VirtualBox desde la línea de comandos y allí tenemos 16 ejemplos prácticos de cómo usar VirtualBox para administrar nuestras máquinas virtuales así que si para su distribución no existe la interfaz gráfica que está desarrollada en Qt entonces recurra a esos 16 ejemplos prácticos pues aquí tenemos esta interfaz una interfaz clara una interfaz simple pero es una interfaz que cumple muy bien con su función con su función como dije anteriormente es una interfaz desarrollada con la librería Qt por lo tanto los amantes a los amantes de KDE le viene de maravilla pues tenemos simplemente tres menú un menú del file donde podemos ver las preferencias de nuestra herramienta de virtualización que por lo general no hace falta tocar nada de aquí aquí lo interesante es que tenemos por ejemplo los atajos a diferentes acciones y usted lo puede consultar por aquí o luego puede consultar la ayuda porque la ayuda viene integrada por ejemplo yo estoy usando la versión 6.1 de VirtualBox desde los repositorios oficiales de Ubuntu creo creo que estoy usando los repositorios oficiales de Ubuntu y bueno aquí tenemos la documentación de VirtualBox seguimos por acá por el menú de file esto es para importar una máquina virtual usted la exportó la puede importar o la puede importar incluso desde otros formatos esta es una característica experimental que le permite conectarse a una a un servidor a un proveedor de servicios en la nube y desde allí administrar esa máquina virtual aquí tenemos el Virtual Media Manager que le permite crear crear discos duros virtualizados y también añadir por ejemplo .iso y floppy discos floppy entre otras entre otros medios no obstante por ejemplo para crear un disco duro usted puede crearlo desde aquí y luego atacharlo a la máquina virtual no obstante yo no uso mucho esta herramienta así de forma independiente la uso a la hora de crear la máquina virtual vamos por acá Host Network Manager esto tampoco lo uso había creado aquí una red pero no lo uso prácticamente quizás en la documentación venga alguna información interesante sobre este aspecto pero no lo ando usar o no lo uso con regularidad ahora Network Operations tampoco lo uso y por aquí bueno tenemos las máquinas virtual como tal ya aquí podemos tener las máquinas virtual una nueva máquina virtual o puedo agregar o puedo agregar aquí el menú un poco que se me se me corrió porque estaba aquí ¿verdad? estaba en las herramientas del sistema en Tools entonces solo tenía como pueden ver acá tengo más cosas pero solo tenía en este menú dos submenús uno para crear una nueva máquina virtual y otro para agregar en cambio si voy por acá ya me aparecen más cosas aquí en el menú que están relacionadas con la máquina virtual pero que también están disponibles con el clic derecho ahora vamos a crear nuestra primera máquina virtual que no es primera en este caso porque como pueden ver aquí hay varias máquinas virtuales que yo tengo ahora creo una máquina virtual aquí el nombre por ejemplo Fedora y lo interesante es que si usted teclea un nombre que es muy común entonces VirtualBox le va a detectar automáticamente el sistema operativo y la versión y la versión en caso que no lo detecte pues usted tiene la opción de seleccionar acá y seleccionar también acá le doy próximo y aquí es la memoria que le voy a asignar a esa máquina virtual por ejemplo 2 GB aquí voy a crear un disco duro se recuerdan que les decía que no usaba mucho la herramienta de crear disco duro de forma independiente sino conjuntamente con la máquina virtual aquí puedo crear un disco duro virtualizado o usar uno existente en caso de que lo haya creado por allá pues lo puedo lo voy a ver aquí y lo voy a usar en caso de que usted tenga una imagen viva y solo quiera ver probar no hacer ninguna instalación entonces no agregue ningún disco duro virtualizado lo que si luego en el storage que lo vamos a ver tiene que añadir el ISO para que pueda iniciar por esa imagen viva no obstante vamos a crear un disco duro virtualizado aquí tiene tres opciones yo siempre uso la primera digo que sea dinámico que significa dinámico que el espacio real en mi disco duro físico se va a ir usando a medidas que se vaya usando el espacio en el disco duro virtualizado por ejemplo yo reservo 300 GB y de esos 300 GB uso solo 100 pues en mi disco duro físico solo se van a usar 100 GB en cambio si es fijo entonces voy a estar usando los 300 GB en mi disco duro físico aunque no esté usando los 300 GB 300 GB en el disco duro virtualizado le doy próximo y aquí el tamaño aquí el nombre del disco duro virtualizado por ejemplo aquí le puedo dar 250 GB y aquí ya yo creo mi máquina virtual aquí tengo las configuraciones incluso puedo ir aquí a las configuraciones pero aquí tengo un resumen de la máquina virtual pero puede ir aquí a las configuraciones desde aquí o también usando clic derecho settings igual y aquí tengo las configuraciones generales aquí tengo el char clipboard quiere decir que es para compartir el clipboard entre el host y la máquina virtual ojo esto necesita del virtual boss guest addition o sea unos additions que hay que instalarlo en la máquina virtual en el cliente como tal para que funcione si no instala esta esta estas estos additions estos complementos entonces no le va a funcionar puede ver uno de los videos que está en en mi canal o en el canal mejor dicho o también aquí podemos verlo como instalar guest addition en debian en este caso en virtualbox pero aquí estaba usando debian como tal una máquina virtual de debian y ahí le instalaba los guest addition para poder agregar nuevas funcionalidades acá tenemos la descripción y si quiero habilitar lo que es el encriptado en el disco duro virtual aquí tenemos información de la mother board aquí tenemos el orden de inicio puedes habilitar floppy puede cambiar a hard disk o puede cambiar a optical como desee o por la red también aquí hemos visto en muchos videos que yo habilito esta característica que es una característica de las mother board moderna la cantidad de memoria RAM aquí la cantidad de CPU virtualizado y si voy a habilitar qué tipo de virtualización voy a usar si es por defecto o si por ejemplo en el caso específico de Ubuntu o en el caso específico de las distribuciones GNU Linux entonces se puede usar también kernel virtual machine una de las defaults que es el método por defecto de virtualbox el que él trae por defecto a lo mejor detecta que está instalado el módulo de kernel virtual machine y usa kernel virtual machine aunque virtualbox también tiene su propio sistema de virtualización ahora en displays quería ver algo porque acá en display bueno ahorita quiero ver algo más la memoria del display la memoria de la tarjeta gráfica el controlador gráfico acá si voy a habilitar aceleración 3D ojo que en esta versión 6.1 todavía tiene sus problemas a la hora de virtualizar lo que es la aceleración 3D creo que eso se arregla o mejora mucho con la última versión que creo que es la 7.1 como podemos ver aquí que es la 7.04 la 7.04 que es la última versión ahora seguimos por acá esto no no le va a funcionar porque necesita el extension pack y ese paquete extendido es privativo por lo tanto yo nunca lo he usado aquí si quiere hacer recording tampoco he usado esta característica almacenamiento que pasa que usted puede aquí de seleccionar por ejemplo un disco un punto ISO puede seleccionar un punto ISO y lo junta la máquina virtual y entonces va a iniciar por esa por esa imagen viva en este caso y aquí tengo ya lo que es el disco duro virtualizado audio para virtualizar el audio la red aquí es importante porque aquí puede usar dos métodos NAC que significa Network Address Translation y aquí puede ser un Port Forwarding que significa que va a usted hacer un forward de un puerto del host a un puerto del cliente por ejemplo si usted necesita conectarse vía SSH a a la máquina virtual entonces puede crear una regla aquí donde diga que el puerto por ejemplo por ejemplo 2222 de la máquina host va a conectarse al puerto 22 de la máquina cliente y luego haría un SSH espacio menos P 2222 usuario arroba localhost el nombre del host de la computadora host y con eso se estaría conectando a la máquina cliente a la máquina virtual como tal yo le voy a dar cancelar aquí le digo ok o también puede usar el método bridge adapter que significa puente si usted selecciona bridge va a seleccionar aquí la interfaz de red con la cual quiere hacer un bridge y de esta forma la máquina virtual va a adquirir una ip de manera automática si tiene un dhcp o también puede configurarle una ip estática y bueno aquí tenemos otros adaptadores serial ports nunca lo he usado usb para virtualizar usb necesita el extension packs por lo tanto yo tampoco lo he usado aquí charfolders es carpetas directorios que desea compartir entre el host y la máquina virtual y el cliente como tal le dice agregar aquí aquí donde se encuentra en la máquina en el host y aquí es el nombre de la carpeta y donde lo va a montar en la máquina virtual en la máquina cliente aquí dos opciones si quiere automontar o solo de modo lectura aquí temas relacionados con la interfaz quería mostrar a ver algo quería ver algo más porque quería ver quería ver algo ¿dónde está lo que quería ver? ya exactamente esta es la característica que quería ver les hablábamos que aquí teníamos los procesadores virtualizados ¿qué pasa? que si usted quiere crear una máquina virtual dentro de la máquina virtual tiene que habilitar esta característica o sea de virtualización anidada por supuesto que también el hardware lo debe soportar entonces ya con esto estamos listos para crear nuestra máquina o iniciar nuestra máquina virtual virtual les dije que desde aquí podía seleccionar storage enti y aquí en enti agregar esta imagen viva de fedora lxd por ejemplo entre otras imágenes pero también lo puedo hacer por aquí la primera vez me va a solicitar él detecta que no tengo la primera vez me va me lo va a solicitar que le agregue un punto iso y aquí yo le puedo agregar vamos aquí a fedora seleccionamos acá le damos seleccionar aquí y le damos iniciar esperemos esperamos que inicie nuestra máquina virtual porque además quiero mostrarle algo quiero mostrarle algo se está iniciando bueno si usted hace esto acá ve como como puedo mover el mouse por ejemplo yo voy aquí doy adentro de la máquina virtual y cuando salgo de la ventana de la máquina virtual se ve como el mouse lo puedo seguir usando en la máquina host ¿por qué pasa esto? porque ya esta imagen viva de fedora tiene lo tiene el el extension no 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 el extension el guess additions el extension packs es privativo los additions esos complementos adicionales que te permite hacer esto pero si hacemos esto vemos que la resolución de la máquina virtual se ajusta se ajusta al tamaño de la ventana eso es un indicador que también la máquina virtual ya trae instalado los guess additions incluso si hago control F se ve a pantalla completa eso es porque ya tiene los guess additions si no hace eso entonces quiere decir que usted necesita instalar los guess additions de manualmente de forma manual y eso lo explico en un video voy a dejar el enlace a la lista de reproducción de virtualbox en la descripción del video también dejo el enlace a mi canal en la plataforma library y a mi blog libreby.net para consultar para consultar para consultar todos los atajos y todas las características de virtualbox aquí tiene la ayuda tiene la ayuda y desde aquí puede tener más información para aprender a usar esta excelente herramienta de virtualización no obstante con clic derecho tenemos también algunos algunas opciones donde podemos ejecutarla sobre la máquina virtual una de las que uso es clonar la máquina virtual pero por supuesto no puedo clonar una máquina virtual que se está ejecutando la otra que uso es por lo general no la esfuerzo pero si tengo que forzarla le digo power off y vamos a ver que enseguida se apaga la máquina virtual ahora si la puedo clonar la puedo mover la puedo exportar o la puedo eliminar o la puedo iniciar la puedo iniciar como como heckless es decir que no vas a ver esta interfaz gráfica o esta ventana que vimos hace unos instantes y entonces es otra forma de iniciar la máquina virtual como les decía consulte la documentación para tener más información sobre esta herramienta sobre esta excelente herramienta de virtualización y nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres que nos vemos